muy buenos días mis amigos aquí estamos haciendo un vídeo más por si gustan comprar manteles diamantes ramner cobrecillas telas para carpas aquí estamos en el condado de orange si gusta comprar o rentar para fiestas también enviamos a otros estados a las 7 14 94 a 10 para más información tenemos todo lo que usted necesite para que haga su negocio o si ya tienes un negocio le podemos ayudar le podemos enviar a todos estados unidos y entregamos a domicilio esas tarpas y amperes de tela también para que haga su mantel para sus carpas al 7 14 2 10 94 10 al 7 14 2 10 94 10 para más información y estamos aquí en el condado de orange por si gusta comprar manteles rollos de tela gripe mesas carpas y amper entregamos a domicilio y enviamos a otros estados al 7 14 2 10 94 10 2 10 94 10 para más información y para que vean que aquí estamos en vivo haciendo manteles para aquellos que quieran comprar le enviamos el color que usted necesite o le hacemos lo que usted necesite al 7 14 2 10 94 10 9 95 95 25'T leather a la 8s y y y y 7 14 2 10 94 10 para más información y aquí estamos en el condado de orange